de nuestro taller de investigación periodística dirigido precisamente a reporteros, a periodistas profesionales, a estudiantes de periodismo y también a aquellas personas que tengan profesiones afines a la actividad periodística. Ahí está nuestro número de contacto, nuestro taller es teórico práctico, así que están todos invitados. Nuestro grupo es limitado con el auspicio del Hotel Ramada y el Parque Empresarial Colón. Lo esperamos. ¿Y hoy qué nos ha preparado Mónica en nuestra nota de impacto? Pues el día de hoy veremos un impactante accidente en donde se puede ver a un ciclista salir de la pista en donde se desarrollaba una carrera y chocar contra los asistentes. A continuación les presentamos todos los detalles. Vean. En Inglaterra dos ciclistas y dos aficionados salieron heridos durante la prueba de ciclismo en pista. La ronda clasificatoria tuvo que ser suspendida a consecuencia de este accidente en el que un ciclista voló por la barda, provocando que varios ciclistas más chocaran y tuvieran una caída en la pista. El competidor perdió el control y saltó la barrera al costado de la pista, donde voló sobre los aficionados en primera fila. El ciclista cayó sobre un hombre quien terminó con el rostro ensangrentado. Además, una niña resultó con una herida en su brazo. Y con esto nos estamos despidiendo. Por hoy es todo. Que tengan una linda noche, un abrazo, bendiciones. Así es. No dejen de vernos el día de mañana en nuestro horario de fin de semana a partir de las seis y media de la tarde. Un abrazo para todos. Disfruten del feriado.